Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El comandante del Departamento de Policía Guaviare, Coronel Alexander Galvis Ballén, habló sobre la puesta en marcha del Plan de Seguridad para Semana Santa. En coordinación con nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada, hemos diseñado todo lo relacionado con la atención, los turistas que van a venir a visitarnos, pero también algunas personas que van a salir a todo lo relacionado con el sector rural y algunas personas que van a viajar a otras ciudades. Felipe Henao, líder ambientalista, habló sobre la inconformidad de los planes pilotos de minería en el Departamento de Guaviare. Como jóvenes y como representantes de esas organizaciones juveniles y ambientales del territorio, no estamos de acuerdo con la exploración ni con esos pilotos de explotación de recursos mineros en nuestro territorio porque la afectación a futuro va a ser incalculable. En el año 2021, la situación humanitaria en el Departamento del Meta y Guaviare fue compleja, dice el jefe de la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja, Andrea Sanfretta. Nosotros con nuestro balance no queremos crear alarmas, queremos visibilizar un tema, el tema de la afectación por los conflictos armados que sufre la población civil en este país. En el año 2021 hemos detectado y documentado 884 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y este obviamente es un dato preocupante si lo vemos no solo individualmente, sino también como tendencia a lo largo de los últimos cinco años. Así opina la gente en la sección Es El Colmo. Ya van varios meses que la energía está súper bajita y adicional a eso yo solicité el servicio desde febrero y esta es la hora que todavía no nos han dado el servicio porque la energía está muy bajita. Y ayer ya me dijeron que no, que la verdad habían dos opciones, seguir esperando o que nosotros como usuarios compremos el transformador. Siga todas nuestras noticias, búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.